¿Y allá qué hay o qué? ¿Ya está bueno? Se me descargó el teléfono A ver, Rafa ¿Vas a tener visita allá? ¿Dónde? ¿En la jarana? Ay, este... No ¿No? Ah, entonces ¿a qué vas? Las dos locas nada más ¿Qué? ¿Qué te caigan aquí? Ya sí hay partidos por allá ¿Ya qué ves? Ni modo, ¿eh? A lo mejor está grabando esta muchacha, ¿verdad? No, 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 qué duro Mamá, él me... Sorprenda, él me... ¡Ay!